Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Estaba rodando en la yeka cuando yo vi esa muñeca Perfectamente completa, completamente perfecta Yo dije, wow, qué chapón, qué, 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 qué mujerón Se me paró todo, no solamente fue el corazón Pregunté quién eres tú, de dónde saliste tú Yo he buscado hasta en YouTube, no había nadie como tú Me dicen el callejero, mala mía, por como freno He viajado el mundo entero, yeah, yeah Y no hay nadie como tú Con tu forma, tu actitud No hay nadie como tú Con tu forma, tu actitud Y no hay nadie como tú Con tu forma, tu actitud No hay nadie como tú Con tu forma, tu actitud Me gustaría que tu voz sea la que oiga en mis días Tu compañía Yeah, 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 yeah No soy bueno enamorando, pero te voy a enamorar Dime si te viene o te va Dime si te viene o te va, si te viene te queda pecha No hay nadie como tú No hay nadie como tú Big Chris Big Chris Adam Yo amo a mi barrio Historia Familia callejera Super, Super Power Mundial Super Power Compare Gracias Hoy No hay nadie como tú Tranquil Su cents Tu Gracias.